El álbum tan esperado, ¿sabes? Hay gente aquí en la familia, el Ray dice que lleva dos años esperando, ¿dijiste? Sí, dos años esperando este álbum. Dos años estuviste esperando. Por fin lo tenemos, ¿eh? Yo también estuve esperando mucho. Yo, y últimamente el flow ese nuevo que se saca Briancito, está muy duro, está muy duro. Vamos a escuchar. Ya rompió. Aquí rompió ya. Ya las melodías esas ya me encantan. Ya, empezamos bien. Estoy bendecido. Yo nací para ser leyenda como estos labores. Este nacerá mi voz. ¡El Rayoncito! No entiendo por qué esta gente está en contra mí. Están dolidos. Porque yo estoy bendecido. Le puse tu hermano a Dios. Y la vuelta se me dio. Porque yo estoy bendecido. Coño, está duro. Este tema está duro, ¿eh? O sea, es que el Briancito es que se saca estos flows, ¿sabes? Han tratado de meterme el pie para que resbale y no han podido. Todo lo que soñaba. No, trataron de meterle el pie para que resbale y no han podido, ¿no? Le meten el pie, ¿no? Es como cuando yo juego al FIFA, ¿no? Que meto el pie pero se lo esquivan todo. Pues así es Briancito, ¿no? Aunque le metas el pie, él se lo va a esquivar, ¿ok? La pista está dura. La pista está dura. Está bendecido. Estás bendecido de tener a un fanático como el coreano loco. Cada vez menos amigos y más enemigos. Ya, yo, ¿ok? El Briancito, ¿no? Se está quedando sin amigos y más enemigos, entonces. Coño, este tema está duro, ¿eh? Está como Messi y Mbappé en balompié. Ok, ok. Balompié, ¿saben? El deporte, ¿no? ¿Qué deporte es balompié, no? El fútbol, ¿no? Después de bendecido se va mundial. El chayo, oye, está duro. Este tema está muy duro. Me gustó, me gustó, me encantó. Vamos al siguiente. 24-7 se llama el siguiente. Este es el flow. Este es el flow que me gusta últimamente de Briancito. Este es el flow. Este es el flow. Estoy pegado en todos los carros como los malbetes. Desde los Lambos hasta los Miraches. La película template 24-7. 6500 de la capa lo cabete. Solamente respeto pa'l que me respete. A nosotros las cabras nadie nos las mete. La película template 24-7. 6500 de la capa lo cabete. Solamente respeto pa'l que me respete. Está durísimo este tema. Este es el flow que me gusta. Este es el flow que yo digo. Que Briancito está ahí con un flow como que gringo, ¿sabes? Este es el flow. Este es el flow. Este es el flow. Este es el flow. En serio, este flow de Briancito, el nuevo flow este que está llevando, tiene que seguir esta línea. Es que en serio, está muy duro este tema. Tienen que hacerle video a este tema. Está muy duro, loco. La película está en Play, me encanta la melodía, me encanta la melodía, me gusta, me gusta. Yo loco, si sigue a este paso, este álbum es el álbum del año. Me encanta. Yo los dos primeros temas rompieron. Sí, el siguiente tema, militar, militar. Ahora es militar el Briancito, ahora es Call of Duty Black Ops, ¿o qué? Yo, pero yo, me está gustando. Ya rompió, ya me imagino aquí el nuevo flow de Briancito, loco. Ya rompió. Esto es como que un flow, bajen pa' acá. No sé qué, qué ríos. Cabrón, tú te ves raro, pa' mí que eres federal. Yo no estoy pa' problemas, pero no lo voy a evitar. Cabrón, tú te ves bien raro, pa' mí que eres federal. Yo soy youtuber. Y te hago reacciones sin mí. No soy federal, no te preocupes. La pista rompió, la pista rompió. Yo, yo loco, está muy duro. Está yo loco el Briancito. Como ustedes vieron en mi entrevista con el Molusco, yo dije que Brian Mayer es uno de los artistas que más estoy disfrutando últimamente con el nuevo flow. Dupliqué mi trabajo y ahora cobro el triple. Todo empresario ahí cayó. Me gusta la pista. Los mismos palos que el cártel de Jalisco. Tranquilo, tranquilo mafioso, tranquilo, tranquilo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Espérate, en este tema sale Brian Mayer, Farruko, Omid de Oro, El Alfa. ¡Cheng! ¡Cheng! ¿Quién es Chen? En la primera... ¡Cheng! El Chen me suena que es de Wuhan, por ahí. Ustedes saben, de Wuhan. Y Julito. Ok, Julito. El crédito, el más duro es lo que me dedicó. Los de la receta Flow médico. Y no suelta el palo. Como a mí que no me suelta tu piel. Duro, este es Julito. Duro, me gusta. Me gusta. Me gusta. Sé que esto no es lo que May querría ni quisiera. Pero te espera. Yo de pequeño era bueno. La vida me hizo mi huela. Sé que, mi May, esto no era lo que quisiera tal, ¿no? Armas, asesinatos, claro que no quería eso. Julito, pórtate bien. No lo voy a evitar. Siempre ando con el palo encima como un militar. En la calle yo estoy claro como un militar. ¡Priya, ya, ya! La brón, tú te ves raro pa' mí que eres federal. Yo no estoy para problemas, pero no lo voy a evitar. Siempre ando con el palo encima como un militar. En la calle. ¡Priya, ya, ya! ¡Priya, ya, ya! ¡Priya, ya! ¡Priya, ya, ya! ¡Priya, ya, ya! ¡Priya, ya, ya! ¡Priya, ya, ya! Tranquilo, tranquilo Estos asesinos andan ahí Modo asesino Modos criminales Tranquilo, a quien van a asesinar ¿A quién? Rompió El PRI ya rompió No es que estamos pintando Mostra, es que tú no estás claro Ya tengo la calle en fuego Y el cuello en hielo con mi glue Billetes con las caras blue Maninda Melú ¿Este quién es? Este es Chen Este es Chen El de Wuhan Este es Chen Duro Peleando Kung Fu Kung Fu Este es Wuhan Wuhan, ¿no? Kung Fu dijo Uh, pero El flow está bueno, ¿eh? Me gusta el flow de Chen ¿Qué pasa con el flujo de Chen De Melú Y esa ropa es China Peleando Kung Fu Yo siempre ando en baja Los kits, pero no te confus Que aquí los palos escupen Las balas rápido Como los bafú Y si doy la orden Te los llevas tú Besando los kilos Empiezas digitales Como el bóster Para el tiempo del file Donde me paro Estoy claro como Water Tú sabes quiénes son los míos Los tuyos son cuáles Ustedes me ven y se cagan Como Lebrón en el último quarter Dale, sácame pico Pa dejarte haciendo 360 Como Winkaren Chen tiene flow Chen tiene flow Gente como tú conocí Que por haberme roncado Ahora están debajo de la tierra Están enterrados Chachos, tranquilos Esta asociación de criminales Mafiosos ¿Qué les pasa? Militar Militar no Tiene que cambiar la canción El título Criminal Asesino ¿No? El alfa Baby grabaste Duro, 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 duro Pa los carros, los cuartos y los culos Yo tengo un imán Pa los carros, los cuartos y los culos Yo tengo un imán Pa los cortas, pa los culos, carros Yo tengo un imán ¿No? Tiene un imán Que atrae Que si corta Culos y carros Ok Déjame el imán Eso A ver si me prestas el imán Eso A ver si atraigo un poquito de Culos y carros Cortas no No me interesa Pero duro Coño El Briancito Los tres primeros temas Rompieron Oh, oh, oh Es verdad Falta homi Falta homi Ooooooo Mi Mi barra son la causa de la muerte de los inmortales Y yo Tirando barras Criminales Está rompiendo Dijo que andaba con Olmairi Dijo algo de Olmairi ¿Para qué mencionas el siervo? Que ahora está en la iglesia rezando Lo están mencionando Una canción de asesino Los tres primeros temas Rompieron Hay que dársela Hay que dársela El siguiente Activa Activa A ver si nos activa ¿Sabes? A ver Coño Está bueno En verdad Pero a veces Le dan ganas De fumar Para relajarse Eh Sube la foto Y se va a virar Por las redes Coño Es privilegiado El que la pruebe Ella se da guille Porque puede Yeah Yeah Anda activa Con la amiga Yo ando con el crew Cubrimos con todos los gastos Las carteras están full Mira cómo se ve La movie Y esto es solo el preview Las champañas son rosadas Y las libras son de escucha Anda activa Briancito rompe los trap Este tema está muy duro Con la amiga Yo ando con el crew Cubrimos con todos los gastos Las carteras están full Mira cómo se ve la movie Este es el flow que queremos Brian Sabe Sigue metiéndolo a este flow Es solo el preview Las champañas son rosadas Y las libras son de escucha Estamos en la movie Baby Ya tú has visto el trailer El cuello como un iceberg Liga luz de brine El trabajo tan entrante Es que este Este es el flow Sabe El Briancito Tienes como que un flow gringo Sabe Las melodías estas El chanteo El flow del chanteo Este Sabe Ella tiene un booty Gantesco Lo tiene haciendo fila Como el seco Y Se lo hago en el bote Y en el yesco De tanto que le meto Ya me tiene seco Me abre las piernas Como el fly La baby se la trae Le abre las piernas Como el fly Y dice Ok, 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 ok Si tú lo dices No se olviden de seguir La playlist del momento En Spotify Coreano Locomix Donde están las mejores canciones Del momento Voy a poner El de Bendecido 24-7 Lo voy a poner en la playlist Un militar En la playlist Activa también Para la playlist Brian Mayer Mi gente Tory Lanez Y Farruko Tory Lanez Ustedes saben Tory Lanez El Briancito Vino fuerte Vino 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 a matar Con este álbum Tory Lanez Es una bestia Loco Es Brian Mayer Con Tory Lanez Yo ya me estoy imaginando Que va a ser un trap Pero un trap De lo duro Y no me quiero saber Porque ya tú tienes la receta La cumbe incompleta Tú sabes cómo hacerme venir Yo el Tory Lanez rompió Y encima la pista Del Lil Genius No parece ser No no ya Ya rompió Ya con Tory Lanez Empezando el tema así Ya eso Eso es un abuso Para la playlist Coño Nos está sorprendiendo Briancito Estoy sorprendido Yo me río mucho de él Pero No cuando chingamos Me olvido del reloj Ok Yo es que aquí parece otro tema Aquí parece un tema americano El Tory es la bomba La lengüeta La lengüeta Farro Pero ya 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 Está bueno Está bueno Está bueno Hoy quiere ver el tema así Hoy quiere verse bonita Se maquilla y se arregla Se combina la cartera y los zapatos con el listy Cuando se da mal Cuando se da mal de tragos de whisky Y ella que ya se suelta Hoy no va a quedarse en su casa Hoy ella tiene una vuelta Cuando se embriaga Se le va lo de niña buena Yo soy al que ella siempre llama Para que le resuelva el problema Pero esto solo Este es el flow de siempre que ha tenido Brian Mayer Los reggaetones de toda la vida de Briancito Ha sido este flow Pero en verdad está bueno O sea, bueno si está Niña buena Cuando quiere dormir en su casa Y yo le resuelvo el problema Y si se embriaga No va a guiar Ese es el pretexto Para que la pase a buscar Yo no lo pienso Está bien, está bien, está bien Prefiero los trap Prefiero trap Eso sí Pero está bien Está aceptable A ver Indica, indica Indica Brian Mayer Vamos Aunque a veces me desesperen Ah, es Sion, es Sion, es Sion, es Sion Y está como que le pasó en la voz de Briancito Es Sion, ¿no? Al tiempo que esperé Las ganas que tengo son más fuertes Vente, baby Aquí serás bienvenida siempre Vuelve, vuelve cuando quieras Baby, indica que quiero comerte ahorita Yo siempre vuelvo y te busco porque tú eres mi favorita Mira, baby, indica que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte, bebé, tú siempre me debilitas Ok, ok Indica que hace tiempo no se deje Baby, tú me sales hasta los sueños como Freddy Y ya tú sabes Quiero trap Quiero trap, Brian Mayer Quiero trap Quiero trap ¿Eh? No, está bien, está bien, está bien Está bien, ¿sabes? Este es el flow de Brian Mayer de toda la vida El de, ¿sabes? Así, más reggaetón O sea, está Pero quiero trap Sécate los ojos, baby Levanta la mirada Al final lo diste todo para nada En las relaciones siempre hablan altas y bajas Pero si un hombre te hace sufrir Pues que no te amas Sé fuerte No te quiero desanimada Tú eres Y vamos bien, loco Y vamos bien Se está desinflando el globo un poco, ¿eh? Estoy bien Se está desinflando el globo No quiero ser malo Después de birthday Está como que No, pero están bien, están bien Los temas están bien Solo que prefiero trap Y vamos bien Y vamos bien No, pero en este tema me gusta El cambio de tono que hizo Brian Mayer Que canta y todo como que un tono bajo Después sube el tono, ¿sabes? Me gustó ese cambio Ese cambio me gustó Pero prefiero el trap, ¿sabes? Prefiero trap Dame trap, dame trap Brian Mayer No, pero no me estés dando reggaetones O sea, dame trap Tú puedes El siguiente tema, ¿qué? Gana La pista ya me gusta Este es el que produjo los Evo Jedi, ¿no? Brian Mayer, Kevo, J. Kille y Alex Rose Coño, este es J. Kille duro Uff Te ves bien en la foto Pero estás mejor de frente Ya sé Que tienes muchos pretendientes Pero yo también Cuando sonaste pa' esperarte Ni pa' rodarte Aunque estés buena Aunque estés buena No te hagas la difícil Si ya sé Que estamos a como sirena Coño, este es J. Kille duro O Alex Rose duro Estoy loco de pillarte Ya no puedo aguantarme No me dejes con las ganas Con las ganas Con las ganas No me dejes con las ganas Con las ganas Con las ganas Me estás dejando con las ganas Dame trap, dame trap Dame trap Brian Mayer Dame trap, dame trap No me de reggaetón Dame trap No, pero los temas Están buenos Los de reggaetón Que no haya malentendido Están buenos Están buenos Pero prefiero el trap De Brian Mayer Prefiero el trap Es que cuando canta reggaetón Está bueno Pero es muy el flow De antes ¿Sabes? De que él solía Que él suele cantar Normal Pero cuando canta trap Es que nos trae un flow Tan diferente Y único Que Wow Me vuelve loco ¿Sabes? Pero bueno Estoy loco de pillarte Ya, pero está bueno Y la pista No, la pista No hace falta hablar La pista Lo llevo Jedi Uff Con la cara No me dejes con las quebo Quebo, quebo, quebo Pinga, pinga No me dejes frío Tu corazón es del Para ser totito mío No me importa si por ti Yo me meto en un lío Tranquila Que yo siempre tengo La puerta a la un mío Los punchlines de quebo Están buenos Estoy intentando Inflar el globo Dame trap Dame trap Brian Mayer Dame trap Dame trap Dame trap Dame trap A ver, a ver Vamos al siguiente Tentación Tentación Baby lo que hablan de mí No ha sido cierto Yeah, yeah Ok No, pero están buenas Las melodías, eh De los reggaetones Que están en el álbum, eh Después que tú te fuiste Yo sé Que la tentación te toca Cuando estás sola en tu cuarto No te hagas la fuerte No, es como Chayo Dame trap Dame trap Briancito Dame trap Dame trap Dame trap Dame trap Un trap Un trap Un trap No te pido más Un trap más Un trap más Dame trap Dame Vamos, vamos, vamos Podemos, podemos, podemos 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 A ver, a ver, a ver Siguiente tema Siguiente tema Circunstancia Estamos en una circunstancia Algo difícil Vamos, vamos, vamos Por circunstancias Terminamos Pero a pesar de la distancia No, no, olvides No huele a trap No huele a trap Huele a reggaetón ¿Eh? Ayer te vi Acompañada con otro Oye En tu mirada percibí Oye, pero las melodías Y eso En verdad Están buenos los temas ¿Eh? Yo Yo Sinceramente No me esperaba Por parte Si tenía expectativa Muy alta Pero por otra parte O sea, como los reggaetones Como que no me esperaba Gran cosa Si les digo la verdad Pero coño Están buenos Están buenos Como presumes Quisiera tenerte aquí Extraño el olor de ese perfume Yo te sigo pensando Diciendo que no Pero sí Dame trap Dame trap Dame trap Dame trap A ver A ver Los reggaetones Están bien Están bien ¿Sabes? Tampoco Si les digo la verdad Tampoco siento yo que Son los mejores temas En lo personal Siento yo Siento yo Siento yo Sé que hay muchos fanboys aquí Que se masturban con Brian Mayer Y a lo mejor les molesta Pero En lo personal ¿Sabes? Los reggaetones De Brian Mayer ¿Sabes? Don, 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 don Sácalo gratis, bro Pero sí A ver, a ver, a ver El próximo tema Contigo o sin ti No huele a trap Esto no es trap Esto no es trap Esto va a ser reggaetón loco Creo yo El chacho loco No, pero los reggaetones están bien A ver, que no haya malentido Están bien Pero quién sabe A lo mejor es trap A lo mejor es un trap ahí Todo porno ¿Me entiendes? Nunca se sabe Vamos a ver Estrap, estrap Estrap Estrap, estrap Estrap Ni el tiempo Ni el amor Ni yo Vuelven a virar El mismo cuento De nunca acabar De nuestro sobrarrón Hoja en blanco Llegó a su final Vuelven a virar Vuelven a virar Vuelven a virar Daniel maa Si por ahí hay mucho maa Dame trap Dame trap Dame trap Dame trap Brian Mayer Un trap ma Ya acabo el album Ya acabo el album El siguiente tema El siguiente tema relax Que ya lo reaccioné Quería atrap Quería trap Quería trap Yo quería trap No pero si Los temas de trap Pero el de 24-7 Eso si un El de 24-7 El Briancito Demostró ahí Mis temas favoritos 24-7 Birthday Activa Bendecido militar No está bien No está bien coño Cinco temas No y después Los reggaetones Están bien Están bien Pero Para serles sinceros O sea Dame trap El álbum Empezó duro Empezó duro Y empezó como Poco a poco Después de birthday Y empezó como No pero estuvo bueno Estuvo bueno El álbum Estuvo bueno Coño Porque seguramente Hay personas Que le gusten Más los reggaetones También Me entiendes Que no 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 Lo entiendo perfectamente El álbum Le quedó bueno Le quedó bueno Buen álbum Buen álbum Buen álbum Me lo personal Me gustó Me gustó Ya yo Briancito Sigue sacando trap Como el de 24-7 Brian Sigue sacando trap Como el de 24-7 Loco Me gustaría invitarle A que me sigan Por Twitch Por esa plataforma Es por donde estoy grabando Todos estos videos En directo Y si os gustaría Compartir estos momentos En vivo Conmigo Y la familia Pues os dejo El link En la descripción Del video Para que me sigan Sin mi Pero con Q Por Twitch